Para los que nunca paran de aprender, renovamos www.360enconcreto.com Una comunidad única en la industria, dedicada a difundir el conocimiento alrededor del concreto y sus aplicaciones. Conoce los cambios más importantes. Buscador destacado. Usa esta herramienta poderosa para encontrar en 300 de contenidos la información que necesitas. Acceso y adaptabilidad. Navega desde tu PC o desde tu móvil, sin importar dónde te encuentres. Diseño minimalista. Navega en un sitio caracterizado por su simpleza visual y la fuerza del contenido. Blog renovado. Te facilitamos el consumo de nuestros contenidos con resúmenes y conclusiones en cada entrada. Biblioteca. Encuentra guías y contenidos exclusivos sobre temas especializados de la industria. En la sección de Preguntas comunes, encuentras respuestas a las dudas que tienes en común con otros usuarios. Y si buscas el significado de algún término de la industria, encuéntralo en el Diccionario del concreto. Aprendizaje en línea. Como usuario registrado de la comunidad, podrás disfrutar de módulos de formación y eventos de acceso libre. Además, si eres cliente de Argos, tendrás acceso exclusivo a nuestros programas de formación. Más interacción para una mejor experiencia. Comparte tus ideas con otros usuarios de la comunidad en nuestro blog y próximamente en nuestra sección de foros. Además, interactúa con nuestro asesor virtual. Personaliza tu perfil. Colecciona tus contenidos favoritos. Administra tus notificaciones. Y comparte tus ideas desde tu perfil. Estas nuevas funcionalidades y mucho más son las ventajas de nuestra web renovada. Ingresa ahora y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. www.360enconcreto.com La comunidad para quienes seguimos aprendiendo de la industria.